El caso lo dio a conocer el semanario Universidad este jueves. Según la publicación, al menos 17 mujeres dicen haber sido abusadas. Se elevan a por lo menos 7 los relatos de mujeres que afirman que se tuvieron algún abuso, en este caso sexual por parte del expandatario y premio Nobel de la Paz de Costa Rica, Oscar Arias. Según la declaración dada al semanario Universidad, los supuestos abusos se dieron entre el 2000. Tal vez algo en lo que yo sí noto coincidencia es en que hay una búsqueda de un espacio que no se les ha dado por parte de las instituciones formales que deberían investigar estos casos. El rol de los medios de comunicación es precisamente servir como un canal para dar voz a estas mujeres que en la sociedad, tal y como la vivimos, y que también tiene que ver con el ejercicio del poder, es muy difícil que las mujeres tomen la decisión de ir a denunciarlos. No fue una decisión consciente el decir vamos a investigar agresiones sexuales como el tema del año del semanario Universidad, sino que al haber un reclamo de la sociedad sobre este tema, digamos, o sea, obviamente hay nuevas sensibilidades hacia los derechos de las personas, de las mujeres en particular, pero cuando hicimos la primera publicación del caso de un Nobel de la Paz denunciado por violación sí vinieron otras personas y nos dijeron específicamente por la forma en que ustedes abordaron ese caso, la seriedad, el tratamiento que le dieron nosotros queremos hacer esta denuncia y queremos que ustedes trabajen el tema. grupos de mujeres que venían del ámbito, por ejemplo, de la cultura, en el caso de un escritor o de otros, del ámbito académico, en el caso de la Universidad de Costa Rica. El sistema con que funciona y se financia el semanario Universidad es muy particular porque nosotros somos propiedad, somos una dependencia de la Universidad de Costa Rica, pero por estatuto universitario interno de la Universidad estamos dotados de independencia editorial y es interesante por eso que sea el medio informativo de la propia Universidad el que aborda un tema tan urticante, tan controversial como el abuso académico tuvo un enorme impacto.